Escucha bien lo que voy a decirte. Debes ser muy fuerte para sobreponerte la vida. Estoy decidida. Le diré todo a Yaman. No te atrevas. Suéltame. No hablarás con él. Empeñada en una lucha. No confíes en nadie. Ella perdió el equilibrio. Ni menos en las mujeres. Cayó desde el barandal. No dejes a mi hijo en esa mansión. Por el futuro de un niño. ¿Y tu nieto? Dime cuál es su culpa, papá. Esta vez no lo dejaremos, hija. Es el legado de su madre. No lo toques. ¿A dónde llevas al niño? Yusuf. Déjalo. No te lo lleves, por favor. No, déjalo. No lo hagas. Yusuf, no pienso dejarte. Dice estar aquí por su sobrino, pero... Es obvio que le interesa el dinero. Ella arriesgará todo. Tiene que abandonar esta casa. De nada valen las lágrimas cuando te caes. Tienes que aprender a levantarte. Puedo renunciar a mi vida. Pero no renunciaré a Yusuf. ¿Tía? ¡Nos eso ha sido horrible! ¡Suscríbete al canal!